muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones gente seguimos con este team next fest vengo a ver con vosotros lords of ravage un juego de combate por turno donde parece que vamos a encarnar a una especie de señor del mal y vamos a tener que ir creando nuestro equipo de pues pone de distintas facciones y avanzando por un mapa parece que repartiendo bastante cañita así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal está este jueguito tenemos disponible en steam vale dónde está todo el mundo el lugar me recuerda algo maldita sea es difícil centrarse en algo ese que está buscando algo estaba liderando algún tipo de expedición porque estoy bien la última cosa que recuerdo es la guerra pero el rey igual que él una memoria lleva otra necesito centrarme en un día donde todo empezó no está en español vale pero bueno que va a ser un poquito diálogo esto ahí tiene un poquito la estética así 2d con profundidad como si fuese las típicas maquetitas pero pero ha llegado con un reporte dejar de entrar somos otros y rey estoy asustado de traer a las nuevas o algo así el enemigo continúa el ataque por nuestros flancos y continúa nos derrotarán básicamente no bueno vamos a saltarnos esto gente ya veremos el lores y el juego era pero vamos con la acción pero al principio parecía que estábamos con el rey seguramente luego de algo se torció el combate de acuerdo vaya esfuerzo fútil lo he dicho aprenderás lo básico del juego vamos a empezar con el sistema de combate a lo de siempre gente si veo que es muy tostón os corto el tutorial vale vale pues por ahora nos ha dicho básicamente que empezamos nosotros siempre siempre el turno vale siempre el combate aquí seleccionamos la unidad y vemos sus habilidades está diciendo básicamente que use esta habilidad sobre la realidad resaltada uy me gusta mucho la estética me recuerda mucho al dark estaño tiene suficientes puntos de acción y de todos los puntos de acción amigos para usar solo una habilidad a los pasamos turno me gusta la musiquita de alta no me gusta mucho la estética claro dice que nos curamos muy muy poquito entre batallas aquí sí que es buena idea que evitemos la mayor parte del daño pero es esto para quitarnos estado de estado negativo no sé muy bien a mirar los puntos de acción están aquí y cuál es el estado negativo que tenemos y famos bachor no está mi pasivo vale pero no sé por qué quiere quitarnos estados negativos la verdad se ha puesto menos 10 de daño recibido pero si podemos usar otra habilidad porque esta no me han consumido nada vale gente que aquí veis el iconito ese blanco en los puntos de acción que nos consumen las acciones para que este golpe sigue y si produce más si no consume daño es que es una calavera sobre el enemigo si lo matamos y me mola mucho en la estética nos volvemos más poderosa media que la batalla avanza cada turno de bloquea bonus diferente incrementando su fase de combate a entrar en la fase 2 más 30 daños reducción es que somos el malo somos el puto bolso vamos a usar esto que le pegan de detrás ayer hemos actuado dos veces o algo pero están haciendo haciendo dañito al final ya con esto matamos a los dos igual pues le falta un poquito más de sangre para mi gusto pero está bien está bien está bien soldados estamos bajo el ataque porque están estos caballeros estos caballeros siguen impresionados abre las puertas me uniré al resto de cuerpos dice fuimos reclutados aquí en tu silla eh estos van a ser nuestros nuevos amiguitos parece a ver lo entiendo muy bien lo entiendo muy bien la historia este punto gente pero lo dicho vamos a vamos a saltar aquí parece que hay un mago una gente pegándose vamos a ver la chicha ¿no? pase uno encuentro reliquia cero de uno vale tenemos que defender contra enemigos poderosos los guerras de élite son mucho más poderosos sus propias mecánicas empezamos el combate siempre con una fase de seleccionar donde seleccionar donde desplegar otras unidades ¿de acuerdo? bueno gente pues ya tenemos las unidades esta nos ha dicho que es una unidad de élite y que estamos limitados una unidad de élite está limitada ¿vale? aquí estamos nosotros aquí detrás ¿eh? somos ta 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 podemos usar visión de terror ahora nos va guiando un poquito con las habilidades dice visiones de terror explica marca de cualquier objetivo si le cae a un aliado va a provocar que nos ataque a nosotros vale vamos a usarlo para podemos usarla para que las habilidades random vayan sobre un enemigo o para que para hacer focus digamos ahí se lo ponemos a nuestro aliado nos está diciendo nos cuesta puntos de acción ¿de acuerdo? esta habilidad es bastante tanque parece ser vamos con el berserker supongo bueno ha hecho mucho daño ¿eh? vale no tenemos dos puntos de acción para hacer este pedazo de putiaso ese 200 de daño el que nos está diciendo que hagamos esto para forzar a un aliado a que ataque para hacer daño con su ataque ahora nos podemos aplicar armadura y espinas si no me equivoco bueno nos van a estar focusando a nosotros por por la vida que nos ha tirado este otro tío ha pegado bien este cabrón ¿no? no sé si se puede rotar la cámara porque el hecho de que esté la barra de vida abajo está guay pero me oculta un poco la visión por ahora bien ¿no? vamos a ver como sería una poder o nos han pegado como sería una rank completa algunas de tus unidades han muerto así que ha quedado algún espacio vacío de combate si cada unidad tiene una pasiva cuando muere ¿vale? así que va a ser normal que se nos mueren unidades vamos a poner ahora un tremendo arquero vamos a poner el arquero atrás entiendo a ver pero este turno no nos juega ¿o qué? ah sí a ver vamos a ver que podemos hacer a ver ya podemos hacer el golpe tocho ¿eh? este de 200 mira como lo dejamos la ha pegado pero duro ¿eh? este señor 50 aplica horrific wounds 100% de daño al principio del turno vale le pone un sangrado básicamente ¿no? pero no lo puedo usar ah no que esta es la pasiva gente vale vale pero no yo pegué mucho ¿no? claro pero le metemos el horrific o un wounds ese pero solo ha saltado una vez solo ha saltado un stack por lo que he visto vale aquí vemos el daño que se va a hacer a sí mismo no está muy bien aprovechado a lo mejor ese golpe pero bueno vamos viendo ¿no? por ahora me está molando me está molando lo que veo la verdad que nos están guiando por la historia y demás pero vale dice es el último turno de esta batalla fijaos que tenemos un turno de 3 después de esto tus tropas serán forzadas a a dejar de luchar interesante tampoco puedo ver cuánta vida tiene el enemigo pero no está claro que este es el tanque así que hay que ir a por esto ah no podemos ¿eh? porque está este delante pero el arquero se puede pegar ¿no? correcto vale vamos a tirar esto aquí y yo creo que este tiene más daño 8 de vida aquí entrar en combate para el técnico ya ya he vuelto no sé muy bien que ha pasado ¿vale? pero bueno se ha bugueado al darle al entrar en combate esperemos que no pase otra vez no tiene acción voy a meter aquí dos flechazos bueno he tenido que repetir todo desde el principio así que nada guardad mirar los vídeos con un buen like gente que se agradece mucho ¿vale? no nos deja terminar el turno ah sí vale se ha terminado ahora llegamos a la fase 2 ahora o sea que primero nuestras tropas debilitan un poco a los enemigos y luego entramos nosotros ya con todo aquí tenemos dos blackguards ahora aquí está el número de tropas que podemos invocar ¿vale? tropas de élite solo podemos invocar una pero voy a invocar un arquero para poder matar a este tío pero no sé si esto lo puedo hacer yo cuando quiera está ahí brillando pero no lo tengo que hablar voy a matar a este tío en principio no lo necesito o sea si podemos pegarle más vamos a volver a probar a darle al botón disengage tomaré el control de ahora en adelante dis let's go dejadme esto a mí qué guapo ¿no? y aquí tenemos las tropas que nos quedan ok ¿por qué nos pondríamos nosotros en riesgo? para no perder las tropas no sé muy bien cuál sería la estrategia pero bueno por ahora seguimos en el tutorial gente vamos a ver quiero ver cómo funciona una partita normal ¿no? no creo que vaya a ser todo todo campaña vale dice ahora Verol está libre del rey del servicio del rey Beryl común mata a reyes o sea ha sido programado el lord de Ravage no sé muy bien lo que es vale vamos a ser perseguidos por el pacto de Zenith Army 12 de 28 vale dice después de cada misión ganarás experiencia ganarás recompensas y experiencia de arma 4 de experiencia cuando una unidad entra en batalla y 8 cuando muere o sea que no es malo que nos mueran las unidades las unidades incrementarán su poder y vida un 5% por nivel ahora dice que estamos cortos de tropas que tenemos un poquito el mapa agente podemos ver a qué localización podemos irnos aquí tenemos nuestras tropas aquí podemos reclutar más tenemos dos opciones de reclutar a una unidad de élite reclutar una aleatoria que ya no sea parte de nuestra alianza oscura dice y aquí podemos coger elegir una de estas unidades de élite en nuestra alianza oscura irla mejorando para cuando otro aliado muere este gana poder vamos a hacer una nueva pasiva necesitamos nivel 3 está bloqueado cuánta experiencia tenemos 110 vamos a mejorar esto pero puedo seguir puedo seguir reclutando peña ahora que puedo seguir reclutando peña ok estamos poniendo chetísimos pero esto entiendo que es la clase en sí no a ver no gastar todos los recursos gente mira todo lo que hemos reclutado puntista ritualista vale vale o sea que podemos reclutar un montonazo de unidades vale entiendo que las élites son las que pertenecen a nuestra alianza oscura esos son los buenos ¿no? las unidades 8 o van a ser simplemente carne de cañón pues interesante ¿no? que seamos el malo y que tengamos aquí nuestro ejército de maleantes vale vamos aquí y vemos y escape un poquito las localizaciones como veis los assets también un poquito básicos todavía pero bueno recordad que estamos en una demo he encontrado una localización de misión puedes explorar el resto del mapa para conseguir recompensas o sea cuando estés listo visita visita la localización vale vamos a pillar la cuna porque nuestra unidad de élite está un poquito en la mierda dice esto es un menage enemigos ganan uno de vida y uno de poder por cada punto de menage creo que deberíamos hacer esto para poder ganar oro vamos a hacer lo de las curas ¿cuál es la misión? la misión es esta imminent combat 30 experiencia de army ok no parece que tengamos ningún requisito requisito de movimiento ni nada de esto vale visitemos un poquito nuestra army de nuevo es que me preocupa que está un poquito bajo bueno vamos a pillar un poco de experiencia aquí tenemos el nivel 2 perfecto ahora en teoría nos hemos hecho más fuertes vamos aquí conseguimos una unidad de élite a random un dream knight veterano a los que ha cotanzado ha conseguido sobrevivir por su cuenta ahora aquí le podemos dar 15 de oro y conseguimos al personaje y 20 de experiencia hombre pues del tirón ¿no? a nivel 4 a nivel 3 y ahora tengo 2 ¿sabes? ah mirad ahora tengo 2 y este está mejorado ya o sea que hemos mejorado la clase en sí luchísimo esto vale aquí eso nos están enseñando un poquito las localizaciones y demás que vamos a poder pillar que vamos a poder encontrarnos en el ya en el juego ¿no? abrir más conocimiento para mejorar entonces los tíos al máximo ¿no? y esto está en el nivel 3 vale pues vamos allá ¿no? vamos a reclutar más unidades a veces va siendo más caro ¿eh? vamos a la misión gente aquí va a haber bastante bastante cañita ¿eh? recordad que ya lo he olvidado con un buen like espero que no os lo he dicho todavía vamos aquí con el cine pesa a tope por ahora bastantes jueguitos para la lista no tanto como otras veces pero estoy encontrando bastantes cositas interesantes ¿eh? vale el tema es a estos tíos me interesa que no se me mueran ¿no? otros aliados ganan 35 de armadura que me interesa tanquea de puta madre a cada vez que usamos una unidad se resetea ¿eh? o sea nos quitan lo que hay disponible mirad cuando mueren ganamos nuestro líder gana 0-5 de poder permanente y 10 de vida ¿eh? o gana o ganamos 25% de daño entiendo que es a distancia ¿o qué? ritualista aquí vamos a ver sus habilidades ¿eh? pero no tengo muy claro si hace ataque a distancia o no ¿eh? aquí nos dan tips y de todo ¿eh? para morir gana 10 de oro son bastantes enemigos pero hombre yo entiendo que deberíamos aprovechar sacar el élite ¿no? digo yo porque va a pegar como camión lo que entiendo es que no podemos tampoco recuperarlo luego nos marcamos nos marcamos a él y vamos a fucusearlo aquí podemos ver un poco también las habilidades de los enemigos hace daño verdadero y este cura seguramente ¿no? pero aquí no podremos llegarle porque tenemos a el tanque delante tiene que estar justo delante como veis ¿eh? aprovechar esos huequillos mira hace daño a cada enemigo y añade un punto de edicto ¿qué coño es un punto de edicto? no sé qué coño es eso gente no me lo han enseñado por aquí por ningún lado vale a un enemigo random creo que este pega más ¿no? tiene 9 9 a ver he hecho de 11 ahora lo tenemos que esperar para cargar nuestro golpe y siempre que queramos podamos podemos hacer esto supongo lo que no sé es si lo puedo hacer todas las veces que yo quiera entiendo que una vez salimos nosotros ya se se acaba la fase de tropas por decirlo así ¿no? me mola bastante lo vamos a tener lo vamos a tener por el canal también muchos jueguitos que traes por el canal gente pero no sé me mola bastante habrá que ver eso una vez salga mira de puti eso que pega este tío hemos destruido al cruzado este hizo 11 antes vamos a ver con todo hace este 11 también o sea que es el atributo de daño básicamente yo creo que podemos tener al elite este y a medida que se vaya muriendo lo vamos cambiando ya está ¿no? o este está por aquí por un ladito el límite de unidades que podemos desbloquearlo que podemos desplegarlo veis aquí ¿vale? en el siguiente vamos a tener 4 con este supongo que este es más tanque bastante intuitivo todo también que mueve todos los estados positivos de un enemigo y le hace 300 de daño ya putiaso ¿no? vale y ya sale que es a distancia pues bastante bien los los cultistas estos de la verna ¿no? vale se han acabado los turnos y por lo tanto hemos cambiado de fase ¿de acuerdo? hemos cambiado de fase ya tenemos que volver a desplegar tropas ¿no? vale yo creo que al comandante lo tenemos que sacar al final del todo ¿no? tenemos las mismas tropas el 92 este no sé muy bien lo que es ¿es la vida actual? supongo ¿no? supongo que sí y aquí podemos ver toda la pool de personajes que tenemos me ha gustado bastante el cultista ¿eh? vamos a seguir con el tancorro yo creo pero vamos a sacar un elite por asegurarnos de que tenemos algunos vamos a sacar un blackguard este nuevito sin dañar al morir gana 3 de EP y returna y devuelve dos edictos de la pila de descarte vale me gusta me gusta este y este si nos muere nos va a dar poder al al héroe y aquí veis que les queda un enemigo a ellos les queda un personaje por detrás dooms a un aliado ah vale podemos hacer que una unidad pierda turno y le añade un punto de acción y una carga de la habilidad a otro aliado muy interesante eso para que este tipo de lanzar el masazo puede estar God puede estar God cabrón aplica dos de estado de Foxet alimenta el poder en 10% podemos buffar a este tío vale y le hacemos perder turno aquí a este bueno que ha pasado porque este actúa dos veces no lo he pillado eh no lo he pillado pierde turno este en concreto vale vale perdona de retraso eh aplicamos la marca aquí y ya lo teníamos ¿no? podemos tirarle esto para que me he buffado a mi pensando que iba a poder elegir a quien dárselo y si los enemigos están suficientemente débiles es un momento para desplegar tu líder y acabar con ellos hombre eso es verdad tenemos cuatro turnos entonces yo ahora le doy aquí y gano otro turno quiero decir ahora mi personaje puede actuar me gusta mucho esta mecánica me mola también lo de lo de ser los malos la verdad no nos vamos a mentir de aquí le pegamos a los dos ganamos poder permanente cuando matamos enemigos o sea que nos interesa rematar con este tío fijaos que los turnos son infinitos vale vale ya lo voy pillando gente guapo me mola mucho eh me mola me mola mucho ahora podemos usar el golpe de que pega detrás y lo reventamos a los dos hemos entrado en fase 2 somos el puto boss me mola mucho eso tío necesitamos más juegos en los que seamos el malo gente siempre ser el malo es más divertido para eso vamos a saltarnos el lore pero yo creo que el gameplay ya solo con el gameplay a mi me han ganado totalmente me están enseñando ya aquí otro mapa nuevo ahora tenemos que elegir un objetivo podemos curarnos en 40 seguimos con la misma gente pero ya hemos empezado como otra especie de misión mirad que hemos reseteado las armas y todo y las mejoras también las hemos perdido vale esto entiendo que es como otra otra run ¿no? tenemos que encontrar a Ascalon yo creo que lo de los élites es bastante clave estos tíos también son bastante buenos apia lo del élite aquí nos vamos dando de putias este es el menazo los enemigos ganan un por ciento de poder y de vida tenemos nuestro ataque y demás vamos a hacer el video por aquí ya veis que no me gusta hacer las demo las primeras impresiones muy largas ya veis que aquí la vamos a poder mejorar tenemos dos tropas de élite bueno mejor dicho estas van a ser nuestras tropas de élite por alguna razón ahora en esta partida estas no lo son espero que no sea solo modo campaña sino que podamos hacer runs y demás pero bueno eso ya lo veremos cuando salga la iliaxio ojalá lo tendréis con el canal la verdad fue de ver los videos con un buen like antes y nos vemos en siguientes videos que vaya todo bien salud y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video